Otros te han querido dar falso amor para engañar Y los deja así, deja así Promesas de amor introducen el dolor que vas a sentir, a sentir El mundo no te puedo dar, ni canciones puedo interpretar Solo sé que la 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 No encontré el amor que yo busqué, tú me lo puedes dar, puedes dar. Nada más con el calor de mis besos y mi amor, tú vas a comprender, comprender. Que yo nunca te engañaré y yo todo te lo explicaré, solo sé que la, 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 te amo. La, 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 ¿te amo? Gracias por ver el video